Bueno, pues empezamos 2018, bueno, recordando a Nagorio Lafaz, este año se cumplen los 10 años de su asesinato por parte de José Diego Illanes. Hemos acabado 2017 con una lucha muy intensa también en este plano y también, evidentemente, bueno, pues desoladas, ¿no? Evidentemente por los 98 feminicidios que ha habido en todo el Estado español, evidentemente hay algo que hacer, necesitamos ya mismo un pacto de Estado, necesitamos no solamente un pacto de Estado que se quede en el papel, sino que también, bueno, haya una dotación económica, hemos visto que en otros lugares, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, bueno, pues se ha retirado parte de las ayudas y eso evidentemente, bueno, pues radica, ¿no? Y lleva a una situación de extrema emergencia en algo tan importante, ¿no? Como es la lucha contra el machismo, contra las violencias machistas. Sí, este año 2018 yo creo que ya nos hemos cansado y hemos dicho basta ya, cada vez hay un movimiento feminista mucho más amplio, mucho más plural también, yo creo que el movimiento feminista está cada vez, bueno, escalando ya a unos puntos más que importantes, tenemos unos debates abiertos tremendamente intensos y, bueno, la huelga del 8 de marzo va a ser un punto más que importante también, no solamente porque sea una huelga laboral, sino porque también va a ser en torno al comercio y en torno a los cuidados y ahí es donde realmente se va a ver cuál es la fuerza de las mujeres que en casi todos los casos queden visibilizadas. Invitamos desde aquí, desde el lunes Lilás, Andrea y desde toda la ciudad de Iruña, invitamos a que todos participen cada primer lunes de mes en estas concentraciones. Por desgracia, cada mes tenemos casos que reivindicar y tenemos historias que contar y nombres que dar, por desgracia. Entonces, bueno, pues invitamos a toda la ciudad de Iruña, a toda la ciudadanía a que venga aquí y evidentemente a todas las mujeres a que se unan este 8 de marzo, que unamos fuerzas y que realmente demostremos que nuestra fuerza es imparable. ¡Gracias!